Los integrantes del proyecto República Dominicana que promueve la candidatura presidencial de Hipólito Mejía en el PRD afirman que quedaron atrás las diferencias entre ambas corrientes y ratificaron el cumplimiento del pacto de compañeros firmados entre su líder y Miguel Vargas. Expresa su reconocimiento a los honorables miembros y miembras de la Comisión Nacional Organizadora que junto a las comisiones locales realizaron la Convención Nacional Extraordinaria. De inmediato anunciaron el inicio de las actividades de campaña de Mejía desde este miércoles en Santo Domingo Este, jueves en Herrera y el viernes en San Pedro de Macorís, entre otros lugares. El sábado irá a Santiago de los Caballeros y el domingo terminará la semana en Peravia, Banís. Un encuentro con todo el comando de campaña que dirigió la campaña del compañero Miguel Vargas Maldonado en Santo Domingo Este va a celebrarse en el Club del Legislador. PRDistas que trabajaron con Miguel Vargas expresaron su disposición de integrarse a las actividades de campaña del candidato. Ese discurso de ayer de Miguel demuestra que Real y efectivamente tiene un sentimiento PRDista verdadero y que ahora lo más importante es buscar la unidad. Nos incorporamos con alma, vida y corazón a que el pueblo dominicano cese ya de sufrir el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana. Pero a pesar de la solución de la crisis política post-convención, en el PRD quedan otros asuntos por solucionar, como definir la fecha de proclamación del candidato y la expulsión de Emanuel Esquea Guerrero. Miembros del proyecto de campaña de Hipólito Mejía vaticinan que en aproximadamente una semana estarán integrados todos los equipos de trabajo del PRD. Francisco Medrano, Noticias Telemicro. Francisco Medrano, Noticias Telemicro.